Comedoras populares de la capital aseguran que han tenido que aumentar el precio de los alimentos que ofrecen debido al alza que se ha visto últimamente en la canasta básica en Nicaragua. Pues fíjense que con la cosa de que todo está caro, lo que hacemos es aumentarle un poquito el precio. Claro, no darle exageradamente porque tampoco. Nosotros no podemos dar demasiado caro porque la gente no tiene para pagarlo. Porque con el salario mínimo que ahorita que está, con costo uno medio come. Entonces lo que se está haciendo es aumentarle un poquito y siempre la misma calidad. A pesar de estas constantes alzas, los dueños de los comedores aseguran que intentan acomodar los alimentos al bolsillo del nicaragüense. Usted sabe cuánto vale el arroz, la carne, el pollo, el cerdo, cómo está de carísimo. Y nosotros tratamos de acomodar a la gente un poquito de cada cosa porque también ellos ganan poco. Ellos no tienen buen sueldo, la gente ahora para que ellos paguen por lo menos un plato de comida para darse. Son 150 pesos. ¿Quién lo va a dar aquí? Nadie. Nadie nos da nada. Esto afecta de forma directa a todos los nicaragüenses y tal es el caso de los comedores populares que han tenido que aumentar 10 córdobas en promedio a cada platillo de alimentos. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrión, VozTV.